Nos quedamos aquí, que tuvo la desfachatez de coger a Alicia, la mala reina de corazones, y vamos a ir hacia ahí, en busca del problema mental que tenemos en ti. Sí, y ya, la meta, la meta. No, 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 no. Ah, no, no, no. Bueno, así es lo que se hace sentirlo. ¿Qué pasa con el superfígado? ¡Dos m помощью de la superfígado! ¡Vamos! 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 ¡Puart! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Vamos allá? Vamos a ver. Objetos, la descripción, cambiamos, algún... ¿Dónde está las formas? Ahora para... ¿Qué pasa? Me encanta. ¿Ves? Sí, intento subir. No es en mi caso. Vamos a ver una cosita. Vamos a ver una cosita. Vamos a ver. 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 ¿Qué cosas? Mira al Donald ¿Cómo la lía? Puto Donald Ah, espera, es una cosa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos algo más fácil Supuestamente Está algo más fácil Ahí está, subimos por ahí Por ahí Mira, un par de misteriosos Mierda ¿Qué hacemos aquí? Madre que lo... Ahí creo que es rápido Poco me queréis, coño Arriba Nooo Hace a veces un salto tan, 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 tan grandes Que dices, sí, madre de mí Tío, vacila Venga A ver dónde vamos a parar Vale Quieto, parao Quieto, parao ¿Qué? Donald Me estás molestando De alguna manera ¡Oh! Sí Ahí está Ya nos hemos dado bien hecho Ahora podemos salvar a Alicia No te están segura No te están segura Quizás yo sea en el centro Pero si me diste de ti Ah, aquí están los pies No te lo digo Pero te lo he dado Ah, el poder del hielo Se ha prendido el hielo Interesante Y si pudiese saltar No diría de un lado Ah, hielo, ahora tengo hielo Poco me queréis, eh Míralo El Donaldito 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 Vamos a salvar a Alicia Venga Si, no No, aún no Eh... Que se va Yo soy Goofy Y ya ves nada Ah, todavía no sé Lo afuera Pero es que se vea esta ciudad Y esto nos dañé Igual Pues vamos a llegar por la reina Supuestamente ¿Y si hago así? Ah Pues no, no cuela Pero falta algo, ¿no? Supuestamente. A ver, una cosita, objetos, olor del atador, espina del atador, rasgullo del atador. Ah, vale, vamos a empezar el juicio, entonces, ¿quiereis yo también? Soy... un poco avispado. Sí. Venga. Vale, el sema es lo que has encontrado. Ahora sí. Es un buen volador, pero no estoy en nada impresionado. Cartas, traedme. Tienes que ser. Hmm, comprobar las cinco debería haber. Ya se, elige una de las cosas. Con ella decidiré quién es culpable. ¿Qué? Después de pasar tantos molestias buscando, te atreves a protestar, pues perderás la cabeza. Vamos, elige una caja. La de medio mismo, total. Ahora vemos quién es a ver la culpa. ¿Qué rayos ha sido esto? Nuestra prueba que aliza es inocente Silencio, ya soy la ley aquí Artículo 29, quien desafía a la reina es culpable Es una locura Venderlos de inmediato Bueno, pues nada, peleamos contra ellos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! Si le daba poción, me cago en todo Venga, podemos hacer el juicio Vale, vamos a intentar ir rápido a esto Ahora, elige una Vale... Vale... ¡Menga! ¡Vamos todos a una! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡No está ahí! ¡No, no! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡No estoy en la torre! ¡Tío Donald, levántate! ¡Ya, cabrón! ¡Me he hecho! ¿Qué onda? ¡La habrán secuestrado mientras luchábamos! ¡Necias! ¡Me he encontrado a la edificio de esto! ¡No importa cómo! ¡Todos corriendo como... ¡Humólogos! ¡Muy bien! ¡Ahora déjame guardar, cabrones! ¡Guardaré expresamente! ¡Aunque así ya está hecho! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por aquí, por ahí, en el caso importa. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Las sombras lo lian todo. Avanza hasta el fondo del bosque y pasa por el jardín donde hay aire allí. Aquí se encuentra la sombra, y la muerte es en el revés. Un guardado. Cómo era una peleadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, ale, ale! Mira que rápido, ¿eh? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ah! ¡Er, ale! ¡No puede ser! ¡No! ¡Vamos a hacer el palo aquí! ¡Alguamente! ¡No! 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 ¿Las sombras se esconden en algún sitio? ¿Y los Mummeraths también? ¿Quieres encontrar la sombra? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, a ese oscuro aún falta números más, como que de otra lámpara hay que encenderla. Si ya sabía que era esto, pero que aquí te ve la vía amparada pues... Todas las luces están encendidas, pronto verás la sombra se irá en la habitación, pero en otro sitio puede que la sombra de ataque también a la puerta. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Hostia! Tengo mi electro Yo puedo cargarme en los árboles Guardaré por si acaso porque ahora te viene la liada parda Y vamos para allá ¿Te andas mejor visto desde aquí arriba? ¿Cómo le gusta al gatito jugar con nosotros? La sabré llegar aquí pronto Si no estás preparado para lo peor, mal asunto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver qué idea más lo va bien esto ¿Qué pasa al gatito jugar con nosotros? 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 ¿Qué pasa al gatito? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Omitimos, tío! ¡No mal ya, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡K No, el diablo no se ve para nada No, el diablo no se ve para nada No, el diablo no se ve No, el diablo no se ve para nada Ya seguiré más adelante Un saludo muy grande, cuídos mucho Adiós